Y como estan mis queridos gamers estamos aqui con un nuevo video para el canal Y esta vez chicos estamos en Pokemon Rojo Fuego Random Lock chicos Asi es chicos hoy es el episodio contra Misty y el siguiente video va a ser las batallas contra Dark en el Pokemon Shodown chicos Y antes de nada chicos antes de decirles que he rebeliado a todos a todos a todos al nivel 20 chicos Y tambien me confundi crei que el Pokemon mas fuerte de Misty estaba al 22 pero no estaba al 21 Menos mal que no lleve a ningun Pokemon al 22 porque si estuvieran al 22 estuviera cancelado para Misty Ya chicos sin mas preambulos vamos a por Misty ya tenia ganas de este combate ya tenia ganas Y la cosa es a quien puedo sacar de primero Voy a sacar a Venga vamos con Deserted Vamos con Deserted A ver porque no creo que me salga un Pokemon tipo agua verdad En fin venga Hola tu no eres de por aqui Los entrenadores profesionales te meten en una estrategia para sus Pokemon Que tactica sigues tu para atrapar y entrenar Pokemon Mi tactica es la ofensiva total Con los Pokemon del tipo agua Pues mentira cochina porque no tienes Pokemon de tipo agua Los tienes randomizados y pelea contra Misty me saca un Lili Uh tipo roca Tipo roca Que hueso palo deberia hacerle algo A ver hueso palo Hueso palo y lo le mata Látigo sepa Cuidado Cuidado venga hueso palo y Deserted Lo mata Joder bien 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 Ahora que me saca Saca un Satu 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 Nivel 21 Satu A quien puede usar Poder usar a Brian con salpicar O Rayo Aurora incluso A ver Quien puede usar Ego metálico Chico puñal dinamico Por cierto chicos Es la quien aprendio a Rayo Ok Y no las aprendio de esa espada Por si acaso En fin Voy a sacar a Brian Venga Voy a sacar a Brian Para que le haga salpicar Y que Que sea lo que Dios quiera No venga A ver Vamos con salpicar Resplandor A ver Cuanto me quita No voy a quitarme mucho en teoría En teoría Ah Brian Me cago en todo O sea picar No le va a quitar nada Porque tengo pocos peces Me cago en la Ah What a ¿Cuanto le quito? Pero claro Es que soy idiota Defensa especial Es lo que menos tiene Brian Gilipollas Joder ¿A quien puedo sacar? Va a ser resplandor ¿Quién es que tiene más? No Le di a cambiar Le di a cambiar No 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 Deserted 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 Soy Soy Espera 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 Pausa 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 ¿Soy idiota? ¿Qué milagro acaba de pasar? ¿Soy idiota o qué? Yo solamente quería darle a datos A ver ¿Quién tiene más defensa especial? ¿Quién tiene más defensa especial? 44 35 48 El que más tiene es Miguel Miguel y Eugenio ¿Qué puede hacer Eugenio? Puede hacer A todo Gua Gua ¿A quién saco chicos? Esto es un problema Voy a sacar a Eugenio Voy a sacar a Eugenio Este salto es un problema ¿Eh? Air afilado Cuando me quita Me quita nada Venga Venga Vamos con las espadas Fortaleza Hijo de perra Hijo de perra Venga Vamos con las espadas Las espadas Ahí subo mucho el ataque A ver Vamos con el cabezazo Resplandor A ver Eugenio Aguántalo bien Por favor Aguántalo bien Como le quita más de la mitad Perdimos a Eugenio Como le quita más de la mitad Uf Bien Bien La defensa especial Me va a la verga Ahora Cabezazo Y le sube Espérate Que me haya bajado La defensa especial Es una cagada Resplandor Lo va a aguantar Eugenio lo aguanta Eugenio lo aguanta Eugenio lo aguanta Eugenio lo aguanta Bien Bien Cabezazo A ver cuánto le quita Matale por favor Si no la mata Estamos en problemas Si no la mata Estamos en problemas Bien Joder Derrotaste al líder Misty Me cago en tu Misty de mierda Joder Que cagada Que cagada Que cagada La medalla La medalla Cagada Obligará A todos los Pokémon Por debajo del nivel 30 A obedecer Incluidos los forasteros Y puedes usar cortar Siempre que quieras Puedes cortar Pequeños arbustos Para abrir nuevos caminos Voy a darte Mi MT favorita Joder Chicos Joder Joder Estoy más nervioso Que otra cosa Estoy más nervioso Que cualquier otra cosa La MT-03 Enseña Hidropulso Mentira 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 No es hidropulso A ver qué es Qué es A ver Qué es Qué es Giro rápido Para qué yo quiero Yo giro rápido Para qué quiero Yo giro rápido Joder Chicos Miren cómo me ha dejado Misty Deserted A dos PS Es que Me cago en Un hecho psíquico Y me mata Si Eugenio No lo hubiera matado Estaremos en problemas Menos mal Que hice la danza espada Y nos mal Es que Mira que fue por un fail Como me digas Que por un fail Pierdo yo A un Pokémon Me suicido Bueno No tanto Pero Joder Por un fail Por darle a la A Muchas veces Pendejo Me cago Me cago En todo Me cago En absolutamente Todo Chicos En todo 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 Joder En fin Dejamos de lamentarnos Y a ver Ahora hay que ir Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Aquí que se robaron Una cosa Qué sé yo Ahora hay que enfrentar A alguien del Team Rocket Creo Efectivamente Oye Fuera de aquí Esto no te pertenece ¿Quién? Yo Soy un ciudadano Normal y corriente ¿No me crees? O sea Si me dices Que eres un ciudadano Común y corriente ¿Por qué quieres Pelear contra mí? Y encima Tienes el traje Del equipo Rocket Me saques Rumish Joder Chicos Yo sigo asustado Yo sigo Pensando En lo que pasó Hace poco Es que Tiene cojones Es que Mira que tiene cojones Tío Un Satu Es que Fue por un Fail Fue por un Puto Fail Me cago en todo Colmeo venenoso Deberían matarle Y No No le mata No le mata Es lombra Yo que sé Colmeo venenoso No le mata No le mata ¡Gracias! 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 O sea El episodio de los fails Así se va a llamar el capítulo El episodio de los fails Primero Le doy a cambiar a Deserted Y por un poco muere Si se me hubiera muerto hubiera sido Ya un desastre Uno de mis mejores Pokémon muertos, ¿sabes? Y para Cosmo viene mi madre Que le digo que estoy grabando antes O sea Tiene cojones, chicos O sea ¿Qué puedo hacer? Es mi madre y tampoco me puedo enojar con ella En fin, chicos Yo voy a Yo voy a seguir, seguir, seguir Con la historia No tomen en cuenta eso, chicos A ver Seguramente cuando subí la música Ya hay gente que estará ¡Aaah! ¡Mis oídos! Pues sí, chicos Lo siento Es que tuve que subir el volumen Para que no escucharan la conversación Porque le estaba diciendo Que no Que no puedes entrar cuando estoy grabando Cosas Varias, chicos ¡Ah! Esto es nueva ruta Pero no puedo capturar Porque no tengo corte A ver Aquí hay nuevas rutas A ver Sí, ruta 5 No, ruta Vamos a ver qué nos sale Ahí nos sale ¡Primer Pokémon! ¡Vamos por allá, chicos! ¡Es un Sangus! Sangus Sangus Vamos con la atadura Vamos con la atadura Sí, sí, sí Vamos con la atadura Vamos con la atadura Seguimos con la atadura Atadura ¡Wow! Tiene resplandor Atadura Atadura ¡Wow! Cambia, 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 cambia Me cago en todo Y vamos con Brian Casi se me voy a Deserted y Brian Uno de mis mejores Pokémon, ¿sabes? A ver Yo ahora voy a usar Se me voy a usar Apuntó a Brian Vamos a lanzarle la Pokebola Pokebola A ver si se captura Captúrate Por favor A ver Uno Dos Tres Madre mía, niño O sea Increíble Increíble Vale, chicos Pues Nada Moto se va a llamar Se va a llamar Bridster Por el comentario Que me dejaron En el video anterior Que Quería que le pusiera Este no O sea Brian Me dijo que le pusiera Bridster A A A A A este Pokémon Joder A este A un Pokémon Cual sea, ¿sabes? Ahí está Bridster Bridster Te ganaste El nombre De este Pokémon Que se va a ir A la caja Porque ya tengo Un equipo lleno Y A ver A ver A ver No puedo cruzar Por aquí, ¿verdad? Por aquí No, por aquí No, ahora Tengo que ir por aquí Por 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 aquí No sé si Dark Habrá ido por aquí La verdad No quiero adelantarme A Dark Porque Deberíamos estar Parejos No sé si habrá ido Por aquí O no Pero bueno Vamos a ver Que nos puede capturar Por A ver Aquí hay nuevas rutas Incluso Episodio de captura Hoy, ¿eh? O sea Episodio De captura Puro y duro Vamos Vamos con Eugenio Vamos con Eugenio Vamos con Eugenio Y Nueva ruta, ¿verdad? Sí, nueva ruta No sé Que nos sale A ver A ver Primer Pokémon Y es Vamos Odish 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 Un Odish Que Puede ser un Biplum What the fuck Casi lo mato Spor Uah Tiene Spora Tiene Spora Que puede dormir Tiene Spora Increíble Vale Pues ahora Snorlax Se va ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué? Ah Verdad Que gasté la valla A Tania Me cago en todo Que gasté la valla A Tania Cuando estaba leveleando Que me durmieron A los Snorlax Me cago en todo Venga Pokebola Pokebola Y ese Odish Debería de capturarse Uno Dos Tres Madre mía Niño Hoy es Chicos Un Episodio Bastante 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 Completo Con Dos fails Mi madre Y lo de cambiar Al deserted Y otro fail No, no, no No más fails Y episodio de capturas Y la muerte De O sea Mística Si me mando Pokémon En fin Mote que se va a llevar Este Pokémon Va a ser A ver Lo estoy viendo En la hoja Chicos A ver Estoy viendo Vale pues No encuentro No encuentro la hoja Así que le voy a poner Nombre cualquiera Le voy a poner Omar Omar A ver Omar No sé Por ponerlo Omar ¿Sabes? Omar ¿Dónde está? Ahí Omar Vale pues No sé quién será Omar O sea Yo puse un nombre Que sea Y ahí está Y Vamos a pasar por aquí A ver Que nos pudo haber salido Mincada Prefiero bien A veces Al Odish Que puede ser Un Bioploon Fuimos Voy a cambiar El Snorlax Voy a poner Vamos a poner A Yari Que tiene Tengo mucho Que no uso A Yari Tengo mucho Que no uso A Yari Vamos A ver Vamos a pegar Con esta gente Yo Pues vale Jugaré Vamos a hacer esto Un poquito rápido ¿No? Vamos con Psíquico 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 Y la mata Bien Ahora Seguimos Fuerza Bruta La mata Bailey Vamos con Miguel Que le haga Pico de ladro Y lo mata Bien 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 Has empezado Tú Bien Chicos Muy bien Llegamos A Ciudad Carmín Repito No sé Si Dark Ha llegado A Ciudad Carmín Yo Lo que sé Es que estoy aquí Y me cago en todo En fin Chicos 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 No sé Si seguir Capturando Pokémones No sé ¿Qué quieres que te diga? No sé No sé A ver Creo que Si efectivamente Yo soy el guru pescador Me encanta pescar Es lo más Y a ti te gusta pescar Si Vale chicos Quiero la caña vieja Porque Ya verán por qué Lo explicaré ahora Sabía que el guru pescador Estaba aquí Porque cuando estaba buscando Los niveles Vi que el guru pescador Estaba aquí cerca del lago Y para qué quiero la caña Ya puedo capturar aquí Porque si ven Esto es La ruta 6 Y esto es Ciudad Carmín Lo cual Las ciudades También cuentan Como rutas Pero como no tienen césped Pues no cuentan Así que como aquí Hay un lago Y puedo pues Usar la caña Pues voy a capturar El primer Pokémon De aquí Así que Tiramos la caña vieja Y a ver que nos sale Está enamorizado No me van a salir Magikers Obviamente No pican Me cago en todo Venga pica 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 Exacto A picar Y chicos Y es un Satu Que bien ¿No? El Sato Que me jode Casi ¿Verdad? El Sato Que casi Me jode ¿Verdad? Pues está Nivel 5 Si le hago Cualquier ataque Lo mata Hasta atadura Yo creo Vamos con Pokébola Una Pokébola Así Uno Nada No se va a capturar Fortaleza Fortaleza Vamos Con Pokébola A muerte Se capturó Madre mía No No Madre mía Niños Monta que se va a llevar Madre mía Las capturas Te doy Son increíbles En fin No me alcanzo a llamar Se va a llamar Otro nombre inventado Vamos a ver Lan Vamos a ponerle Lan No se Me gusta el nombre Lan Así tal cual ¿Sabes? Me gusta el nombre Se me ha gustado el nombre Lan En fin Vamos Aquí venderán Superbolas A ver Aquí ya venderán Superbolas A ver Y no Todavía Joder Pues sí que la necesitaría Las Superbolas Pues nada chicos Yo voy a dejar El episodio por aquí Yo lo voy a dejar A ver Pero antes de todo Vamos a coger Ahora que recuerdo El cubo para la bicicleta El bono bici Y ya lo tengo Perfecto Ahora chicos Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Ya el próximo El próximo El próximo video Será la batalla Contra Dark Y este es El equipo Que le voy a jugar A Dark Espero que Dark Me dé pelea Porque sé que lo voy a ganar Pero que me dé pelea Al menos A ver Pues nada chicos Espero que me perdonen Por casi dejar morir A Deserted Y que me perdonen Por mi mamá Por el fail De mi madre Chicos Espero que me perdonen Básicamente chicos Pues Que quieren que les diga Nada chicos Y soy Dejar Y conmigo Hasta la próxima Chao